Hola, mi nombre es Arichis y hoy me están viendo sad, o sea, están viendo triste, pero continuemos. A veces he querido buscar amigos, pero a veces caigo accidentalmente, y ellas se burlan. A veces entro a mi cuarto y me siento solo, a veces siento que mi sombra se convierte en mi mejor amiga, y entonces cierro mis ojos y no veo nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Arichis y de su blog. Hoy tengo una noticia para todos ustedes, pues hoy estaré dando los primeros alumnos en este canal. Así que quedarse tan final que hoy les estaré dando. Así que, continuemos. Como ya vieron, el tema de este video es la soledad, así que continuemos. ¡Ahhh! ¡Ay, la soledad! ¿Verdad que es bonito estar solo sin que nadie te haga ruido? ¡Ahhh! Pues, para mí no. Y menos en la casa. Es que me da miedo y pueden dar cositos como mi mente puede, algo así. Arichis, ya me voy para la tienda, ¿viste? ¡Vaya, está bien! Cuídate. Minutes más tarde. ¡Gracias! No es nada. No es nada. Sí. Así que estoy investigando sobre el tema y así que les voy a decir lo que investigué. La soledad, de latín solitas y etc. Es un estado de aislamiento en el cual una persona se encuentra solo, sin compañía de una persona y sin compañía. Pero ahí está lo que investigué. Pero hay algunos que quieren vivir solo o, a ver, yo qué sé. Y cuando esté solo es porque tu novia te vea. Broma. Pero cuando estés solo es porque te hacen bullying o te discriminan. O hay infinidad de razones por las cuales estás solo o querés estar solo. Pero hoy vamos a ver dos tipos de soledad. Sentirse solo o estar solo. Pues ahorita vamos a hablar sobre sentirse solo. Sentirse solo. Esto es un poco más serio. Ay, qué calor. No sé por qué estoy grabando con suéter si está en un gran calor. Quítame. Uy, sí, ya me he estado más libre. Yo la verdad no me he sentido solo. No me he sentido solo. No me he sentido solo. Como estar solo pues no tienen apoyo a su familia. Ustedes entienden. Pero cada quien es diferente. Ustedes son únicos. Únicas. Pues ya lo saben. Bueno. Pero vamos al tema. Y te sientes solo es porque sientes que nadie te apoya o ejemplos. Nadie me apoya. Yo quería ir a agua para todos los bichos y no me dejaron. Yo quisiera ir a mi. Y mi mamá no me dejó. Yo quería ir a mi. Pero no me dejaron. Yo quería ir a mi. Y ya tenía difícil la mochila lista pero no me llevaron. No me dejaron ir a mi. Ok. Y yo. No sientes que te apoyen. Pero así como vieron y. Como crees que no te apoyen y. Nada más lo que te apoya tan solo aunque no van a jugar con mi boca. Que no crees que no. No estás conforme ni alegre. Pues felicitaciones. Estás en la soledad. Broma, broma, broma. O sea. Lo saben que hoy. Broma, hoy. Tengo poquito. Solo voy a darte unos tips para que no te sientas solo. Ya no se lo quiero, pues te sueltes nuevamente, si ya me lo había quitado, si si de vuelta. Número 1, ya que es lo primero que debes de saber, hay un Dios que está en los cielos, que el todo lo cuide y siempre está al lado de nosotros. Y el siempre está al lado de todos nosotros y así que nunca lo olvides. Y ahorita vamos a hablar sobre estar solo. Y bueno, a veces querés estar solo porque hay personas que te discriminan así como usted lo dice. O porque no querés amistad con absolutamente nadie. Y vos te decís, yo soy único, yo soy único aquí, no necesito de nadie, nada. O aquí va este tipo, pero vos querés te dejar suerte y estar solito allí para verte bien chivo, bien chivo, bien honesto y tipo este. Y vos querés estar solito. No hombre, chivo, me veo así como suelta a mi lado. Va que me veo chivo, va, va que me veo chivo. Mirá, me quisiera andar jugando por ahí y andar así, pero me dieron más solito porque lo miro y le digo chivo. Ah, bueno. Estar solito no te da nada bueno. Producción, póngame una musiquita reflectiva, un pianito al fondo, usted entiende. Sí, ahí está, esa, esa, esta, ahí está bien. Porque cuando te das cuenta que, bueno, estamos, nos damos cuenta que estamos solos, es cuando necesitamos a alguien, una amistad, a algo y a alguien. Y pues lo necesitamos. Porque es bueno tener a alguien, a alguien que sí vale la pena tenerlo al lado. Y si no tenés amistad, pues tenés paciencia y allá van a llegar. Ya, hoy sí, al tema. Si no puedes superar la soledad, te voy a dar unos tips para que puedas superarla. Número uno, no te juzgues lo que sientes. Número dos, lo más principal, no te aísles de nadie, de una amistad, no te vayas a aislar de nadie. Número tres, habla sobre ello y compártelo con los demás. Número cuatro, salir a la calle. Bueno, espero que te haya servido todo esto. Ya sabes que al hacer esta clase de video, me esfuerzo mucho. Así que regálame un like. Y ahora, como les dije al principio, vamos con la sección de saludos. La cual es la primera vez que voy a saludar. Así que den like si quieren ser saludados. Pero, alto ahí, antes de todo, voy a dar unas recomendaciones de unos canales de YouTube. Unos colegas. Y así que vamos con el primer colega. Es Good Men. Es un YouTuber de Bolivia. Es un buen amigo mío. Y suscríbete al canal. De él es de hacer un montón de contenido súper gracioso para que se rea un montón. Y es más gracioso porque lo aceptemos. También te invito al canal de Stephanie Vázquez. Es una colega YouTuber de aquí, no sé de dónde. Pero sí, estamos contactados con ella. Y así puedes suscribirte al canal de ella. Que es un contenido súper random. Te puedes suscribir al canal de ella. Así que te invito y te lo garantizo al canal de ella. Especialmente saludos a Noemí Hoyas. También a Germayoni Rodríguez. También a Yulhani Vázquez. Saludos para S.B. Narto. También un saludo para El Salvador. Pues yo creo que eso ya son todos los saludos. Y recuerda, si quieres ser saludado en el próximo video, dale like a este video y comenta. Quiero ser saludado en tu próximo video. ¿Cómo dije? Quiero ser saludado en el próximo video. Acuérdate de suscribirte a este humilde canal. Dale like a este video y comenta. También me puedes seguir en Facebook como Aristides Vlog. Aquí te dejo el link abajo. Y también me puedes seguir en Instagram como Aristides Vlog. Y pues creo que esto es todo. Dale like, suscríbete, comenta. Y hasta el próximo video. Cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias!